Que te lima me encanta, yo se le mataba a mis hijos para que se duerman Chacame Pero ustedes le pueden matar a los suyos Un parejito Para que se duerman Para que se duerman todos Vamos Es a un barnito de cascara de nuez adonado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un barquito sin miedo va en el muy seguro De ser muy timonel y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene en la tempestad No hay ni de mar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor No es azul, no es azul, no es azul El barquito va contento con los mares de cano del sur Ay, casi me equivoco Hermoso tema, eh Hermoso tema, sí, sí Y dice Un barquito Un barquito de cascara de nuez adonado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Con velas de papel se hizo hoy a la mar El barquito de cascara de nuez adonado El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene en la tempestad El barquito está el barquito De bien, vive en la warning don El barquito está mal y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y ese el cielo está muy azul El barquito va con viento Por lo más lejano del sur hermoso tema hermoso tema gracias muchas gracias chau adiós gracias de nada gracias